¡Gracias! Mariano Bardoli accede a la 2ª ronde del trabajo principal en 5. Voy a la fronteira, La Canadien, Rebeca Mmele. Mariano, d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que c'est un match … Oui, c'est beau? J'ai beau? Un an en train. Est-ce que c'est un match qui te satisfait pour l'Étoile. Oui, je suis dans mon retour. J'ai bien joué ce soir. Yo estoy aquí a Quebec por una semana y estoy muy contento aquí. Me encanta esta ciudad y me siento muy bien sobre el suporte. Son buenos souvenirs de cuatro años que yo les gané. Y estoy muy contenta d'avoir aussi bien joué. Excelente. Justamente, cuando se mueve un tournoi, como eso, Marion, se da un poco de revenido, y cuando se ha elegido un tournoi para después, eso te ha influenciado en las decisiones? Sí, bien sûr. J'ai raté tres edificios aquí y esto ha sido muy difícil para mí de no pas revenir cada año. Pero cada vez que yo tengo un prejuego, y esto también, que yo no puedo ver aquí. Así, como agradezco a todos los que nos sirvenen a una empoderada. Y, aunque yo no le voy a preguntar a la diana, y es así, quiero seguir quedando conmigo aquí. Y seguir a quedado aquí, porque a lo que yo le agradecería. Gracias. Te amo. Gracias, por favor. Te amo. 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 ¿Como esta? ¿Pues estaitte a Boa bien? ¿Agoy a picking? ¿Puedesยre con la audiencia? ¿Como esta? ¿Como esta bien? ¿¿Puedo? Arranche esto bastante. ¿Puedo botar en el dejo? ¿Puedo darle a undocese? ¿Los el futuro de la audiencia? ¡Puedo? ¡Puedo связarte! Vida a buscar un doctor de la cintura ¡Suscríbete al canal! ¡Deuxième chance! ¿Puedo hacer más ganas? ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Nos tenemos 30 euros de ención! ¡Nos hemos tenido 25 dólares en un año para ganas! ¡Tu conoces la pene! ¡Me puedes levantar y pones! ¡Ah! En faim, no vas Ugh! ¡Vas-y! ¡Besh! ¡Cap! ¿Tú vas a touché cuál? Cuando te touché, pues, ¿cuál? O, ¿cuál? Si, ¿cuál? Ah, la baguette, ¿cuál? ¿Tenu? ¿Tenu? ¡Tenu! 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 ¡Bonjour! ¿Cómo se va? ¿Tú autonis? ¡Tenu! ¡Tenu! ¡Mont! ¡Deux bales! ¡La verguería ombre! ¡Y el chandail de la copa y su net! ¡Pero, en encouragement! ¡Tenu! 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 ¡Aye! ¿Tú vas a la verdad, Mariano? ¡Oh! ¡Aparece! ¡Ah! N'estos monté en a moins quarts, j'top! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Ah! ¡Aparece! ¡Ven a menos 5 a.C-, ¡ah! ¡Aparece! 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 Bien, bien, bien. que tu vas envoyer en la foule, que tu vas envoyer aux plus ou aux billets, à ceux qui se font salir. Les salas de la maquillan, 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 les salas de la maquillan. Et les salas de la maquillan, les salas de la maquillan, chez les salas de la maquillan, les salas de la maquillan. Merci Mario, merci beaucoup, moi-même, le maire dans le match. Mario Bartoli, mesdames, messieurs. Merci. 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 Bonjour. Merci à vous. Merci à vous. Est-ce que ça va ? Oui. Merci.